La guitarra es un instrumento bastante expresivo, sensible, es como una pequeña orquesta. Es un instrumento muy adecuado para audiencias pequeñas, para crear un ambiente muy íntimo. Yo comencé no como guitarrista clásico, sino como guitarrista eléctrico. Y luego cuando ingresé a una escuela cuyo nombre es Ars Nova, como el periodo de la historia de la música que ocurrió aquí en Francia, tuve la gran suerte de conocer a Rubén Riguera, la persona que fue mi maestro de guitarra durante seis años en Caracas. Y yo siempre me sentía como muy atraído cuando escuchaba las clases y cuando oía a sus alumnos tocando. Y durante un verano decidí tomar clases de guitarra clásica con él. Y realmente fue tan apasionante la experiencia de comenzar con la guitarra clásica que sencillamente no volví a tocar más guitarra eléctrica y la vendí. Y desde ese entonces he disfrutado mucho la guitarra clásica y me siento muy satisfecho. Creo que encontré una parte de mi camino en la vida con la guitarra clásica. Gracias por ver el video. Bueno, básicamente la idea de este programa es Iberoamérica. Es tener a la guitarra como un punto de encuentro y de unión entre América Latina y España. Y comienzo con la sonata romántica del compositor mexicano Manuel Ponce. Luego voy a interpretar una obra de Agustín Barrios Mangoré, el gran guitarrista y compositor paraguayo. La pieza se llama Madrigalga o Bota. Y Mangoré es sencillamente un compositor muy, muy, muy interpretado dentro del mundo de la guitarra. Él fue también un hombre muy cosmopolita, vivió en Europa, vivió en muchísimos países de América Latina. Y una frase que nunca voy a olvidar de él es la siguiente. Él dice que uno no puede ser un guitarrista si uno no se ha bañado en las aguas de la fuente o de la cultura. ¡Gracias! ¡Gracias! Luego, prosigo el programa con tres piezas de Rodrigo Urguera, el guitarrista y compositor venezolano. Son tres piezas que yo tuve la oportunidad de grabar en el primer disco que hice, en Trivium. Fue un disco que fue publicado en Alemania en el año 2003. Y estas tres piezas fueron publicadas por el guitarrista, compositor y musicólogo inglés John Duarte. Y son unas piezas muy lindas que el público siempre disfruta realmente. Son tres piezas que yo tuve la oportunidad de grabar en el primer disco. Son tres piezas que yo tuve la oportunidad de grabar en el primer disco.